Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos Nada cambiará como un aviso de culpa En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas En la ciudad de la furia Me verás caer como un ave de presa Me verás caer sobre terrazas desiertas Te desnudaré por las calles azules Me refugiaré antes que todo despierte Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre al lado extraña la tierra Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos Con la luz del sol se derriten mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad de la furia Me verás caer como una flecha salvaje Me verás caer como una flecha salvaje Me verás caer Entre vuelos fugaces Me verás caer entre vuelos fugaces